Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy lunes 17, ya sabéis que es la hora del cafetito, así que es el momento perfecto para coger energías y disfrutar de todo lo que nos espera a lo largo de la semana. Hoy vamos a hablar de educación por la igualdad, ya sabéis que seguimos apostando por la educación y por diferentes actividades y talleres que se desarrollan en los diferentes municipios de aquí del Bierzo. Seguimos también desarrollando nuevas actividades con la asociación El Nogalón y por supuesto que también tenemos preparadas algunas novedades, seguimos también disfrutando de la música con el Conservatorio Cristóbal Hafter y ahora sí, vamos a arrancar poniendo en marcha esto, que esto es el mejor gimnasio con El Rincón de la Ciencia. Y voilà, ya estamos aquí en El Rincón de la Ciencia, un lunes muy lunes, que los lunes no tenían que existir. Sergio Barrio, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, bien. Te oí que decir que era la hora del café y vine corriendo. Claro, dijiste, a ver, a ver, pero es que por desgracia nadie nos trae café y creo que a partir de ahora tienen que empezar a cambiar un poquito las cosas, si nos queréis un poquito de café, para tener un poco de energía, muy necesario. Pero bueno, Sergio no me trae café, pero me trae el secador porque se nota que hoy pues no he ido a la peluquería, que se, me lo he tenido que secar aquí al aire, pero todavía hay que darle una pasadita, ¿no? Sí, yo me acabo de cortar el pelo y entonces digo, no lo necesito yo, entonces se lo va a dar. Lo va a necesitar María y es que, qué solidario, es que al final nos tenemos que ayudar entre compañeros. A ver si nos va a dar un aire, ¿eh? Y desaparecemos. Porque por ahí van los tiros, cuéntanos, a ver, qué tensliada aquí. Sí, mira, el otro día, ya sabes que me gusta a veces contar la historia de dónde vienen las cosas, escuché a Fernando Alonso en una entrevista comentar lo siguiente, que decían que en el simulador hacían cambios aerodinámicos en los coches y en el simulador funcionaba, porque es una máquina y tal, pero cuando lo probaban en la realidad a veces funcionaban y a veces no, ¿vale? Y eso es una cosa que me encantó escuchar a Fernando Alonso porque me gusta contárselo a mis alumnos, porque eso es debido a que la mecánica de fluidos, que eso es mecánica de fluidos, se rigen por las leyes de Navier-Estoque y no sabemos resolverlas. Entonces, es muy curioso, porque sabemos las ecuaciones, pero no sabemos resolverlas, ¿vale? Y entonces lo que hacen, o lo hacemos los humanos y también las máquinas, es hacer unas simplificaciones o ciertas trampillas para poder saber sacar las soluciones. ¿Qué ocurre? Que a veces esas soluciones son poco exactas, y a veces muy exactas, ¿vale? Si recordamos las ecuaciones de Navier-Estoque, es muy interesante, pues todo el mundo que nos está viendo, porque es uno de los problemas del milenio, es decir, el que las resuelva va a ganar un millón de dólares. Y si eso que se acuerda de nosotros, ¿no, María? Yo siempre lo digo. Pero yo ya estoy escuchando ese dibujo. A mí me encanta decirlo porque digo, oye, a los alumnos, el día de mañana, si la resolvéis, oye, que se acuerden un poquitito. De la buena gente. Sí, sí, el que le ha dado la esperanza, un 20%, nos valdría, ¿no? 10 para ti, 10 para mí, ya está, ¿no? Vamos, yo con eso soy feliz. Mira que yo juego toda la semana a la lotería, ¿verdad? Bueno, bueno. Dicen que la mejor lotería es la salud y tener el corazón contento, pero, a ver, un chute de dinerito no vendría nada más. Bueno, nunca viene mal, ¿no? Nunca viene mal. Bueno, entonces, también como viene las vacaciones, vamos a explicar una, por ejemplo, los aviones se rigen por la mecánica de fluidos. Oye, acabo de decir que no se saben resolver. Yo eso, siempre que moto en un avión, me acuerdo. Y ahora cuando montemos en un avión, sí. Pero bueno, más o menos. En las turbulencias, ¿qué vamos a hacer? Más o menos se sabe cómo funciona. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en las alas de un avión, son diferentes por abajo y por arriba. ¿Tú dónde te sueles sentar? Yo cerca del ala. ¿Y eso tiene alguna explicación o alguna manía o porque piensas que es más seguro? Porque sí. No, no, no. ¿Dónde sería más seguro? ¿Ningún sitio? Yo creo que todo es igual, ¿no? Mejor no pensarlo. Hay cosas que es mejor no pensarlo. O sea, yo monto el avión y monto el avión. No, ando pensando a ver qué ocurrirá ni qué no ocurrirá. Bueno, entonces, si os dais cuenta, las alas son de diferente forma por arriba y por abajo. Eso es porque así se consigue que el viento vaya más rápido, el aire vaya más rápido por un lado que por el otro. Porque lo que se intenta hacer es que el aire vaya más rápido por la parte de arriba. Porque si el aire va rápido, la presión baja y se aplica el efecto puntil. ¡Eh, choca, choca! ¡He hecho los deberes! Aparece una fuerza vertical hacia arriba. Entonces, si nosotros... Vamos a hacer un experimento para demostrar cómo bueno lo sabe. Me encantan los experimentos con Sergio. Hoy no vamos a asociar mucho, ¿o sí? Bueno, te tengo una sorpresa para el final. Más vale no cantar victoria. Entonces, lo que vamos a hacer... Retiro esto por aquí, si quieres. Sí, vamos a los papeles que vamos a perderlos. Lo que vamos a hacer es, con el ventilador, hacer un flujo de aire por aquí arriba, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, como aquí el aire va a ser rápido, va a tener velocidad, va a haber una presión baja y entonces hay una fuerza que irá hacia arriba y sacará las pelotas, ¿vale? Eso, en teoría, ¿no? Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Necesitamos un poquito de fuerza, ¿no? Para que la gente saque lo que tiene que sacar. Venga, vamos para allá. Ahora no funciona, imagínate. Ah, sí, sí, sí. Ya está. Ah, me quedó una. Bueno, no sé si se vio bien, ¿no? Porque yo pensé que esto iba a ser más lento, la verdad, ¿no? Oye, que esto es como lo de las tenistas. Lo repetimos. Que voy corriendo de un lado para otro. Estás en forma, María. Venga. Lo repetimos. Venga. Yo creo que no se vio. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, sí, a ver, espera. Es que no sé muy bien cómo funciona el secador, claro. Es que no lo suelo usar. Yo te lo doy, eh, mira. Vale, exacto, sí. Una, dos y... Tres. ¡Uf! Venga. Bueno, pues ha quedado genial, la verdad. Aquí en el rincón de la ciencia no solamente ejercitamos... María, vuelve. Ya estoy aquí. No solamente ejercitamos la mente, ejercitamos el cuerpo. Bueno, y eso es por lo que decíamos. Al aumentar la velocidad de fluido disminuye la presión y se utiliza en muchísimas cosas. También ocurre si nosotros giramos el ventilador y jugamos un poco con las bolas, que esto está genial. A mí me gusta hacer magia a veces si escondiésemos por debajo, cosa que no podemos... Ay, cómo volar. Sí. A ver si sale. Yo quiero gastar alguna bromita así, de que estoy dándome ideas. Ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Como si tuviésemos magia. ¡Ala, qué guay! Bueno, ¿quieres probarlo? Sí. Bueno, entonces, llegamos. Uy. A ver, ¿eh? ¿Qué va? Vale, vamos ahí. Vamos a ver. Entonces, sí. ¡Eh! Oye, esto sí que es difícil, después de un bote, ¿no? ¡Uh! Claro, sí. ¡Vuala! Pero ahora del otro lado. Voy a ver si consigo un poquito de volumen. Ya está. Si consigues conmigo el volumen ese, eso sí que es un milagro. Bueno. ¡Qué bien! Bueno, entonces... Parece que es como que vengo de la película, lo que el viento se llevó. Porque, madre mía. Entonces, como tenía el secador en casa, utilizamos el secador. Pero el otro día me di cuenta que yo tengo una cosa en la finca. Madre mía, me da miedo. Y dije, también podríamos utilizarla, ¿no? Entonces... Bueno, pues aquí traemos todo. ¿Te atreves, María? ¿El aspirador? El aspirador no. A ver, a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? Pero tú, ¿qué te has traído? La bola del mundo. ¿A dónde nos vamos? Vale. Y esto de aquí. Entonces... Venga. ¿Lo probamos a ver si funciona? Venga. ¿Seguro? No tendrá mucho césped. Bueno. Bueno, lo probamos. Ahora de tres. Venga, entonces... Una, a ver. Dos. Y lo pones ahí arriba. Lo pones ahí arriba. Y tres. A ver. Pues sí que ha salido un poquito de hierba, ¿eh? Sí. Bueno, pues... Prueba superada, ¿no, María? Bien. Prueba superada. A ver. Yo siempre he querido hacer una cosa. Vamos a meter un gol a este lunes. ¡Ostras! María, que nos cargamos los chismos. Bueno, entonces... Casi me cargó un poco. Bueno, el efecto Venturi, como tú decías, se ha visto perfectamente, ¿no? No ha pasado nada. Sí, bueno. Y luego yo... Aquí he quedado unas pocas de césped, pero... Pero nada. Mítelo prisa. Si no, le dejaba un poco, ¿eh? Esto es como para imaginarnos que todavía el lunes estamos en el fin de semana con la sillita ahí del camping gas, ¿no? Y una Coca-Cola, hay una cervecita, claro que sí, cero, cero. Bueno, me ha parecido súper interesante y creo que siempre llegamos con nuevos retos, ¿no? Sí, hoy tenemos... El reto sobrevivir hoy a Sergio. O a mí aquí, porque... Sí, vamos a poner... Primero resolvemos el reto la semana pasada. Venga, vamos a resolver ese... ¿Qué número falta? Bueno, yo creo que este... Tuvimos una pequeña ayudita, ¿no? Sí, sí. Lo que hacemos aquí, si os fijáis, es primero multiplicar y luego sumar. Por ejemplo, 3 por 3 es 9, más 3, 12, 4 por 4 es 16, más 4 es 20. Luego el resultado sería 6 por 6, 36, más 6, 42. Vale, la verdad es que este... Mucha gente acertó esta semana, así que enhorabuena, la verdad. Vale. Nuevo reto. Y el reto de la semana siguiente es de estos retos que hay que responderlos según se lea. Vale, porque si no uno se da cuenta de la pequeña trampa que tiene. Si Fernando Alonso, justo antes de entrar en meta, adelanta al último, ¿en qué puesto queda? Eh, ya lo tenemos. Son dos de... ¡Pim! Y no vale. La primera idea es la que vale. Exactamente. Pero si pensáis, nos damos cuenta de la trampa que hemos puesto, entonces ya no es tan divertido. Bueno, la verdad que se lo estamos poniendo facilito porque se acerca también una evaluación un tanto complicada, ¿no? Pero bueno, los alumnos, yo creo que este año... ¡Uy! Estás súper postivado. Esto no es el defecto, Venturi. Esto es... ¿Esto qué ha pasado? ¿Cómo podemos dar la explicación? Bueno, que se ha caído. De que la está liando, la está liando. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, y nosotros estamos muy contentos porque esta semana tenemos muchos experimentos abracadabrantes. Es verdad, porque comienza y arranca la feria del libro. ¿Dónde vais a estar? Sí, estaremos este viernes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Ponferrada. Así que todo el mundo que quiera ir que se apunte, que lo vamos a pasar genial, haciendo experimentos. Hemos creado un show con experimentos y literatura que yo creo que está genial, que está funcionando muy bien. Y el domingo, que no puede ir el viernes, o también, el viernes estaremos, además de firmando libros, también haremos el show en la feria del libro de Ponferrada, el domingo a las 6 de la tarde. Nos la apuntamos. Y domingo a las 6 de la tarde, en la feria del libro de Ponferrada. ¡Qué crack sois! Además, tenemos que decir que arrancáis nuevo tour, ¿no? Sí, 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 estamos de gira. Gira de matemagia. Vamos a recorrer el noroeste de España. Estamos encantados. Nos han invitado en Gijón, en León, en Astorga, en Cantabria, no sé decirte. ¿Sabes que estás dando destinos dónde? Se come bien, paisajes espectaculares, buena gente. ¿Hay sitio en el coche? Si lo del tour es por decir algo, es por decir algo. Claro que sí, Sergio y Carmen on tour. On tour. Claro, pues espero que tengáis muchísima suerte y a la vuelta nos contáis esas aventuras, que siempre hay muchas anécdotas. Bueno, como estas cositas, ¿no? Porque cuando llega Sergio siempre la acaba aliando. Y así nos da un poquito de alegría para los lunes. Por cierto, Sergio, ¿te gusta el mus? Sí, me encanta. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hace muchos años que no juego y me tenía que haber apuntado porque lo tengo que retomar. O sea, es lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, sí. Venga, pues vamos a escuchar a nuestra compañera Olaya Rueda, que estuvo presente en un campeonato súper, súper emocionante. Si pensabais que en el Estadio del Toralín solo se jugaba al fútbol, estabais muy, pero que muy equivocados. Porque en el Toralín también se juega cartas. Bienvenidos al primer torneo de mus organizado por la Sociedad Deportiva Ponferradina y BMW Bernesga Motor. Solomillo. Duples de Reyes Pitos. Y estamos con Rubén Arteaga, uno de los organizadores y artífices de este pedazo de torneo de mus. ¿Qué tal? Buenos días, Solaya. Pues nada, encantado de que estamos pasando un fin de semana precioso de mus, de, bueno, pues de que la gente ha venido a jugar y a disfrutar también del Bierzo. Porque, bueno, es un torneo que hemos organizado desde la Asociación del Bierzo a Musbi y estamos encantados de tener aquí, aparte de participantes del Bierzo, pues gente que ha venido de varios sitios, de Madrid, de Palencia, de Asturias, o sea, de varios sitios de la geografía. Tenéis ambientazo. ¿Cuántas parejas han apuntado al torneo, en este primer torneo? Porque, oye, menudo óxito. Han sido 28 parejas. Ha estado muy bien. Esperábamos, a lo mejor, era muy, muy osado, 40 parejas. Al final hemos sido 28 y ha habido un gran ambiente, un ambiente de mus, de muy buena participación y ha sido un fin de semana precioso, la verdad. Porque el mus es entretenido, el mus, por lo que veo, engancha. Una vasca, además, lo dice, que el mus tiene orígenes vasco-navarros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, correcto. El mus tiene orígenes de ahí, del País Vasco. Lo que pasa es que luego se ha extendido y, bueno, hay unas escuelas de mus por toda la geografía espectaculares. Eso es lo que queremos implantar aquí en el Bierzo, con la nueva asociación que hemos creado, que se llama Musbi, para que, bueno, pues crear una cantera de mus y que la gente de aquí del Bierzo esté unida y podamos sacar más torneos de mus. Y, bueno, lo que queremos es que todo el mundo se anime. El que no sepa, que venga la asociación, que le vamos a enseñar a jugar al mus. ¿Cuántas horas de bar, eh? ¿Cuántas horas jugando al mus, Rubén? Bueno, yo te puedo decir, yo llevo jugando desde pequeño y os puedo decir que es un juego precioso. Hay muchas horas y detrás, pues hay mucha amistad. Bueno, que se sepa que en el Bierzo no solo se juega la subasta, que también se juega al mus y a partir de ahora más todavía se cabe. Así es, Solaya. Pasaba una cosa curiosa, que había jugadores de mus, pero estaban tapados porque pensaban que no solo era subasta. Entonces lo que queremos es recopilar a toda esa gente y crear una cantera y, bueno, que la gente se anime a jugar. O sea, en la asociación estamos muy contentos porque estamos por encima de los 30 socios ahora mismo y, bueno, subiendo, como se suele decir. Manolo y Javi, enhorabuena a los flamantes campeones de este primer torneo de mus. Muchas gracias. Además, en el campo de la Poncerradina, ¿verdad? Nuestro reino, nuestro reino, el mejor sitio donde se puede conseguir. Hombre, ya veo que venís vosotros con la camisa de rayas azul y blanca. Venimos corporativos, corporativos. ¿Cuántas partidas habéis jugado en total? Cuatro, seis. Seis y hemos perdido una. Y esta última partida final ha estado emocionante. ¿Cuánto tiempo ha durado? Ha durado poco porque hemos ganado 4-0. Le habéis dado un palo. Pero esta última partida eran profesionales. Ha sido muy emocionante. Además, empatados a 39. Ha sido un final digno del campeonato. Mira si tenéis mérito, que no sois pareja habitual y os habéis compenetrado perfectamente. Bueno, sobre todo... Manolo, que es conocido hace dos meses, ¿no? Sí, sí, sí. Esto ya es una firma para toda la vida, ¿eh? Sí, yo creo que ya a partir de ahora tenemos que jugar más veces, seguro. ¿Cuántos años lleváis jugando al mus? Bueno, yo digo la verdad es que desde pequeño. El mus ha sido una cosa... Es muy sociable para comer con los amigos, luego jugar la partida. No te juegas mucho, normalmente te juegas... Es la excusa, ¿verdad? Claro, la excusa de estar juntos, de jugarte la comida, a lo mejor, ¿sabes? Y siempre es una buena, muy buena, muy buena excusa, como dices, para estar con los amigos y pasar un buen momento. ¿Cuáles son las señas más habituales? Pues fíjate que no nos hemos pasado muchas, ¿no? Pero tienes los duples, levantando las cejas, guiñar el ojo 31, los dos reyes así. Pero ¿verdad, Manolo, que no nos hemos pasado? Porque están muy pendientes de nosotros. Entonces... Yo estoy más pendiente de las señas del contrario que de las nuestras. Nosotros estamos bastante bien compenetrados los dos y nos ha ido bien, nos ha ido bien. Bueno, pues ahora a disfrutar de la victoria, chicos. Enhorabuena. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Muy bien. Tengo que dar un pequeño matiz. Estuvimos a punto de tener una pareja femenina en el torneo, pero no les pudo cuadrar el horario y no pudieron venir. Fue una pena porque teníamos muchas ganas. Se van a hacer socias de la asociación y lo que queremos es que, bueno, que solamente no sea, digamos, del género masculino, sino que tengamos variedad. ¿Qué es lo que queremos? Pues desde aquí hacemos ese llamamiento a las mujeres, ¿eh? Que también estamos invitadas a jugar al MUS. Y juegan muy bien. Jugáis muy bien al MUS. Las jugadoras de MUS son muy buenas. Porque, claro, Rubén, es que, claro, había alguna duda. El MUS tiene mucho de pensar, ¿no? Y de psicología porque además tenéis una especie de lenguaje encriptado entre signos, señas y el propio lenguaje. Sí, es verdad que hay una, que en cada sitio se habla de una manera, pero la clave son las señas y ahí están las señas del MUS. Y, bueno, pues depende del sitio, pues hacen su propio lenguaje, ¿no? O quiero dos piedras, dos piedritas, he escuchado ahora en la final. Bueno, cada uno tiene su lenguaje. Pero es lo bonito que hace el tema del MUS y también juntarnos gente de varios sitios para, bueno, pues para crear y cocinar esto tan bonito que es el juego del MUS. Bueno, tres días de partidas, ya estamos prácticamente en la final. ¿Qué premios? Porque aquí, claro, se reparten premios. Vale, de las 28 parejas nadie se va a ir a casa sin un regalo, sin un detallito. Desde el 28 al número 1. Gracias a Bernesga Motor, a BMW, y gracias a la Ponferradina, al MUNA también, Samuel Naveira ha dado un premio, la suma total estará en torno, la valoración de en torno a los 3.000 euros en premios, lo que se va a repartir. Aquí juegan y encima se llevan premios todos, vamos. Todos. Ha nacido a MUSVI, la asociación del MUS del Bierzo. Bueno, pues muchas gracias, Rubén. Esperaremos al siguiente torneo, a ver si se apunta más gente y sobre todo mujeres. Muchísimas gracias, Solaya. Y aquí estamos esperando a todos. Muchas gracias. Así de a gusto. Bueno, nosotros vamos a continuar y ahora sí vamos a hablar de las inscripciones. La matrícula ya está abierta, que podéis hacer la matrícula online en el Conservatorio Cristóbal Hafter. Hoy nos acompaña Luis Toral. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. El director del Conservatorio Cristóbal Hafter. Hoy vamos a hablar de la cantidad de opciones que tenemos para disfrutar de un nuevo instrumento e incluso abrir camino a muchos jóvenes, a muchos niños en este mundo que engancha. Todo hay que decirlo porque el jueves también volvemos otra vez, arrancamos con nuestro espacio Talento Berciano y aquí sí que hay mucho talento. Así que vamos a recordar, ¿verdad? Las inscripciones estaban abiertas desde el 13 al 15 de mayo. Sí. Este año el plazo de admisión se ha abierto del 13 de abril y está abierto desde el 13 de abril hasta el 15 de mayo, que normalmente era solamente la primera quincena del mes de mayo. Pero este año ha cambiado el decreto y la orden de admisión que regula las enseñanzas de música y lo han adelantado. No es que lo hayan adelantado, sino que lo han ampliado, vamos, desde el 13 de abril hasta el 15 de mayo. Comentamos que el formulario debe hacerse online, ¿no? Pero bueno, si tienen cualquier tipo de duda o necesitan resolver algo, pueden hacerlo in situ. Eso es. En la página web están todos los enlaces a todos los formularios que se pueden rellenar online, imprimir en casa y luego bien se puede presentarlo telemáticamente o llevarlo presencialmente al conservatorio. Y si alguien tiene problemas con las tecnologías, que no tiene impresora o no pudiera hacerlo, lo que sea, pues bueno, si se pasa presencialmente por el conservatorio, nosotros le facilitamos uno en papel y lo pueden entregar allí mismo. Y qué importante, ¿no? Es ofrecer todo este tipo de facilidades al ciudadano, pero también ofrecer diferentes opciones, ¿no? Porque ya tenéis más de 18 modalidades, 18 formas de poder conocer un instrumento, ¿no? Tenemos 18 especialidades concretamente, es el total que tenemos. Las últimas en implantarse han sido el acordeón, que fue hace un par de años, canto, que hace ya unos 5 años aproximadamente, y percusión, que hace 7, si no me equivoco, más o menos. Y es curioso como cada vez hay más alumnos de percusión. Algo que se estaba intentando fomentar hace unos años y ahora de repente es el boom. A ver, percusión yo siempre lo tuve claro, que aparte de que es necesaria la percusión, porque para las grandes agrupaciones, para la banda y para la orquesta, necesitas la percusión, sobre todo en la banda. Si quieres afrontar un repertorio actual, necesitas percusión. Y llevamos muchos años demandando la especialidad. Y es verdad que desde el primer año que se implantó, pues se ha completado, todos los años se llena. Comentamos también la edad mínima para acceder al conservatorio es de 8 años. 7, puntualizando algunos detalles. Eso es, la edad mínima para acceder es 8 años y en el caso de alumnos que tengan un certificado de altas capacidades expedido por el centro donde cursen sus enseñanzas obligatorias, pues podrían acceder con 7 años. Salvo en la especialidad de canto. Canto es la excepción, que la norma nos dice que la edad recomendada es 15 años para las mujeres y 16 para los hombres. Tampoco requisito ni imprescindibles. Y es curioso también, pero yo creo que es por algo fisiológico. Sí, en los niños o en los chicos por el cambio de la voz, obviamente. Y en las mujeres pues un poco lo mismo. Hasta que no está madura la voz no se debe de empezar. De hecho que el canto, o sea, nosotros tenemos aquí enseñanzas elementales que son 4 cursos y profesionales que son 6, el canto empezaría directamente en profesionales. No hay grado elemental. Sí, o sea que no necesitas tener conocimientos previos. Para canto sí, en este caso sí, porque tienes que hacer una prueba de acceso ya que incluye una parte del lenguaje musical. Pero con instrumentos no. Con el resto de instrumentos no. El resto de instrumentos accederían a primero de elemental y ahí no se requiere de conocimientos previos. Salvo aquellos aspirantes que estén yendo a clase ya, por ejemplo, que toquen un instrumento ya, que toquen la guineta en una escuela de música, lo que sea, y se pueden preparar ya a un curso específico, a segunda, a tercero o al curso que ellos quieran. Pero la prueba de primero no requiere de conocimientos previosos. En canto cada vez es cierto que estáis teniendo más candidatos, más personas que se están maravillando por esta especialidad y sí que tendrían que tener lenguaje musical. Sí, claro. El tema del canto, a ver, había mucha demanda aquí del canto y a veces mucha gente está un poco engañada o confundida. Bueno, es más desconocimiento que otra cosa. Hay mucha gente que canta en coros y demás, que quiere entrar en canto, pero claro, en los coros hay mucha gente amateur que no tiene conocimientos de lenguaje musical. Entonces, al acceder al primero de profesional sí que se les exige un nivel de lenguaje musical, que tampoco es algo extremadamente difícil. Si se preparan un poquito en una escuela de música, lo pueden adquirir enseguida. Y este año y el año pasado habéis estado preparando diferentes actividades con el canto, algo que os gusta muchísimo, sobre todo al público de a pie que viene a veros. Sí, el canto, tanto el canto como el acordeón y la percusión, todas las especialidades nuevas, pues han causado bastante expectación entre el público. Y luego también vamos a realizar los días 9 y 10 de mayo unas jornadas de puertas abiertas, no sé si es 9 y 10 o 10 y 11, tengo mis dudas. Pero bueno, esa semana vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas, en las que vamos a hacer una gincana para todos los niños que quieran asistir. Se van a hacer un recorrido por el centro, tienen que ir descubriendo una serie de pistas, irán descubriendo diferentes instrumentos. Y mientras tanto nosotros a los padres les estaremos informando un poquito de en qué consisten las enseñanzas, qué documentación tienen que presentar y demás. Y luego también vamos a hacer los conciertos pedagógicos, que llevamos haciendo ya varios años, los días 3 y 4 de mayo, que son los de Soñando con el Universo, que el año pasado creo que estuviste por allí. Este año, todos los años le damos una pequeña vuelta de tuerca, este año cambia el protagonista, que va a ser la tuba. Nos han compuesto también un leitmotiv específico para el cuento, nos lo ha compuesto David Rivas, compositor de toro, que está muy afín a nosotros, y bueno, la base es la misma, pero cambiamos un poquito el formato. Pues no nos lo vamos a perder, además que nos espera un mes muy movidito. Sí, no, no, la verdad es que tenemos un montón de cosas. Y la semana que viene, pues también estamos en otro proyecto Erasmus+, que nos van a visitar unos alumnos de un conservatorio de París, van a estar toda la semana por aquí, y tenemos un montón de actividades con ellos también. Pues aquí les esperamos, Luis. Esto es un no parar, pues sí, encantados. Y como solemos decir, que el ritmo no pare. Exactamente. Ya lo sabéis, ha abierto el plazo de inscripciones hasta el 15 de mayo. Cualquier duda, cualquier tipo de sugerencia, podéis ir directamente al conservatorio o a través de la página web. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Este jueves vamos a conocer nuevos talentos y la próxima semana Erasmus. Estamos que no paramos. No paramos. Entonces no paramos. Claro que sí, con la música a otra parte, y en este caso, en la 8 Vierzo. Nosotros vamos a hacer una pequeña parada, y ahora sí, volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Y ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a charlar con María Remedios Arias López. Muy buenas tardes, bienvenida. El miércoles tenemos una cita contigo a las 5, 5 de la tarde. Sí. Y con un título fantástico porque vamos con la segunda parte. No sé si os acordáis de Sabores de Cocina y Vida en Cabrera. Un libro fantástico en el que se mezclan historias de vida y recetas. Porque, claro, dicen que las buenas recetas se hacen con mucho amor y rescatando esas recetas que tenían guardadas nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? Y de esto va el asunto con Alquimia del Amor entre fogones, que por cierto me encanta el título. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se te ocurrió? Pues sí me ocurrió porque, bueno, como mezcla, pues historias, cocina, y todo eso. Dije que lo mejor es algo. Una mezcla es una alquimia. Pues Alquimia del Amor entre fogones. Y que la buena cocina, el ingrediente fundamental, es ponerle mucho amor y mucho cariño. Sí. Por mucho que digan que no, porque yo si me pongo a preparar los mismos platos que hacía mi abuela o mi madre, no me quedan igual. ¿Por qué? Porque ese amor que dejan, de verdad, es algo muy especial. Eso es importante, pero también son los ingredientes que no son como eran entonces. Todo tiene su... Que nos vamos a encontrar en estas páginas, ¿no? Porque vamos a recordar el Ostar La Paloma, un lugar emblemático y un sitio donde se han cocido muchas historias. Sí. ¿Verdad? Que si esas paredes hablaran... Sí, se sabían muchas cosas. Seguro que sí. Es cierto. Bueno, ¿y qué tipo de historias nos vamos a encontrar y de recetas en este libro? Pues, vamos a ver, es la historia todavía de Mario y de Dori, con las vicisitudes de cada día. Sus hijos crecen, la vida va pasando y las cosas van pasando. Y luego, en los momentos que ella está triste o alegre, en ese momento enfoca hacia una receta. Y además, que había que preparar comida para muchas personas. Muchísima gente, sí. Claro, para una extensa prole. Sí. Entonces, no era nada fácil. Aparte de dar de comer, también era un hostal donde dormía gente. Claro. Y claro, Ponce Radán, en esos años, pues era una cuadrilla de gente que venía a trabajar en unos sitios y en otros y tenía toda la gente que parar allí. Sí, exactamente. Además, aparte de toda la imaginación que le pones al asunto, ya al leer sus páginas nos estamos imaginando esos sabores, esas texturas, esos momentos que yo pienso que hay dos factores que nos devuelven al momento exacto de nuestra infancia o nuestra juventud. Y es el sabor y el olor. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo, por ejemplo, en primer libro, hay una tortilla que hacía mi abuela de harina y yo la he intentado hacer, nunca me ha salido como ella. Siempre recuerdo aquel sabor y la mía no es igual. Bueno, pero seguro que también es especial. Además, si se habla de tortillas, tú trae aquí un tupper que la catamos y hablamos poesía de la tortilla. De verdad que sí. Creo que es un libro que va a dar mucho juego, sobre todo en la Feria del Libro, porque son diferentes propuestas en las que se rescata esa tradición, pero también la innovación. Ahora mismo parece que vivimos en un mundo de prisas, todo rápido, no nos podemos extender tampoco en recetas muy elaboradas, pero son recetas con esos ingredientes justos y con esos ingredientes que quizás, como tú decías, no tienen esa misma calidad que tenían antes, pero sí que los rescatamos y podemos hacer algo muy rico, muy suculento. Sí. En los pueblos todavía hay gente que todavía tiene las cosas naturales dentro de lo que es posible. Claro. Y entonces, y aparte, dentro del libro, las recetas son fáciles, no son muy elaboradas, son fáciles de hacer. Todas. No siendo algunas que ya al final, para darle un poco, no sé, un poco más de altura al libro, entre comillas, he puesto, por ejemplo, Cordero, que era para Navidades, porque se desarrolla todo al final en Navidad, y he hecho la receta de Cordero y algunas cosas más que se comían en días especiales. Yo el arroz con menudillos, eso es lo que quiero probar. Sí, pues está muy bueno. Me encantaría probarlo, así que a ver si practico, ¿verdad? En el libro vamos a encontrar la receta. Y tengo entendido, porque yo no puedo terminar esta entrevista sin tirarte un poquito de la lengua, que tienes ya pensado otro libro en camino, ¿no? De plantas. Sí, estoy trabajando un libro de plantas y ya está una parte hecha, pero estoy corrigiendo, y luego tengo una segunda parte, que es entre fotos y hacer fotos, recopilar la planta, lo que sirve, pues me lleva mucho trabajo. Pero es además muy interesante y muy útil. Sí, porque son plantas aromáticas y plantas medicinales, que aprendí de mi madre. Qué bonito. Yo creo que esto también tiene un valor muy emocional y también eso le da todavía más valor al libro, ¿no? El hecho de recordar a nuestros seres queridos de esta forma. Es que el libro está pensado para recordar a ellas, para la gente que emigró, y luego La Paloma, le he puesto el nombre de La Paloma, no es en sí el hostal de La Paloma, son personas con las que yo conviví, que tenían un trabajo como ese y que mucha gente se va a ver reflejado en él, porque todo es una historia real, no es mentira. Y como decimos, la realidad supera la ficción. Sí. Muchísima suerte para el miércoles a las 5 de la tarde, que no la vas a necesitar, porque todo el mundo necesita ahora mismo ese libro que hable de amor y de recetas. Porque, fijaros, yo creo que la mejor forma de conquistarnos a nosotros mismos, de cuidar a las personas, es decírselo con una buena receta y con mucho cariño. Así que tenemos los ingredientes necesarios. Remy, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Nosotros seguimos a la carrera. Ahora sí vamos a charlar con Gael Vargas. Muy buenas tardes, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, seguimos hablando de igualdad, seguimos haciendo esa ruta por los diferentes municipios del Bierzo. Y en este caso, ¿a dónde nos trasladamos este sábado? Este sábado vamos a hacer la charla en Sobrado. Bueno, vamos a seguir comentando que nos dejamos algunos puntos en el tintero de estas charlas por la igualdad en las que había que incidir en diferentes premisas. Cuéntanos, Gael. Bueno, pues hoy estábamos pensando en el mundo adolescente y de la importancia de la concienciación de las relaciones en el mundo de la adolescencia. Porque realmente es un momento muy frágil en todos los aspectos y en el aspecto de las relaciones es quizás aún más porque la influencia de las redes sociales nos está intoxicando un poquito este tema. Es totalmente cierto, ¿no? Es verdad que no todo es real lo que vemos en las redes sociales, pero también vemos que hay mucha manipulación y cómo los adolescentes en este caso, muchas veces influenciados por canciones, por modas, por diferentes programas televisivos, su comportamiento se ve afectado e incluso todo lo que hablábamos la última vez, todo el avance que han hecho otras mujeres de nuestra generación y quizás, por decirlo así en mayúsculas, la generación de nuestras abuelas y de nuestras madres, no podemos echar a perder todo lo avanzado, todo el camino recorrido. Pues sí, la verdad es que, a ver, hoy en día hay muchas horas de soledad que se traducen en muchas horas de pantalla. Entonces, realmente es muy importante tender puentes de diálogo con nuestros hijos, con nuestros alumnos, antes de que llegue ese momento de adolescencia. Porque en la adolescencia es un momento en el que el niño o la niña busca la aprobación del grupo más allá que un consejo paterno, un consejo de un educador. Entonces, es importante que las bases se sienten en el momento previo, en la infancia. Y también es importante el acompañamiento en la adolescencia, porque en ese momento se suele pensar que no es tan necesaria nuestra presencia, porque realmente son mucho más autónomos, son niños que ya no necesitan una compañía hacia el colegio, a las actividades extraescolares ya van solos, pero necesitan otro tipo de compañía de escucha y de presencia. Porque realmente la soledad les lleva a eso, a demasiado consumo de pantallas, a una toxicidad en las relaciones, por una influencia efectivamente de canciones, de... Sí, de modas, de programas. Mucha manipulación que parece que está en un segundo plano, pero precisamente esto es lo que les aboga a actuar de esta forma. También pensamos, ¿sabemos lo que nuestros adolescentes, lo que nuestros hijos consumen a través de las redes, a través de sus dispositivos móviles? Hay muy poco control en ese aspecto. Es difícil poner la línea de dónde, hasta dónde respetar su intimidad, que es algo que ellos exigen, y hasta dónde dejarles manga ancha, porque realmente tiene mucho de peligro. De ahí la importancia de tender puentes en la conversación y de no emitir juicios ni poner límites, sino más bien dejarles que a ellos decidan, claro, evidentemente teniendo en cuenta que tiene que haber una formación previa. No puedes decidir a un adolescente, Ale, pues ahora decides tú lo que haces con 15 años si tú previamente no has trabajado con ellos. Entonces, ese control tiene que existir, pero con mucha cautela, con mucha mano izquierda, con mucho diálogo, para que realmente las relaciones no se toxifiquen y que cuando tengan una relación de pareja o de amistad sea sana en todos los sentidos, en ambos sentidos. Absolutamente. En otras ocasiones, muchos padres, cuando hemos estado hablando de este tema, nos preguntaban, ¿y dónde están los límites? ¿Cómo podemos establecer esa conexión con nuestros hijos para que nos puedan contar las cosas? Claro, si no has tenido previamente esa comunicación con tus hijos, luego es verdad que es más complicado, pero no imposible. Efectivamente, hay que empezar desde el nacimiento, el apego es fundamental. Lo que es la crianza con apego, el estar presente, exacto, el estar presente para nuestros hijos, para nuestros alumnos, es importante. El estar, el estar ahí. Sí. Más allá de eso, cuando ya llegan a la adolescencia y hayamos seguido un camino normal de estar, de madre de toda la vida, de padre de toda la vida, de estar ahí en casa y escuchar, es importante acendirnos a la ley también, porque las redes sociales tienen sus límites y si nuestros hijos están accediendo a ellas y tienen un canal de TikTok con 11 años, pues perdona, está cometiendo una ilegalidad y el que lo está permitiendo eres tú, porque no tendría, el niño no le llega al móvil solo, no lo paga él. Exactamente. Y la red social la tiene que abrir falsificando su fecha de nacimiento, puesto que si no, no se le permite. De manera que si hay un niño, un menor de 16 años o 14, bueno, las edades límites de cada red social, teniendo en cuenta que el WhatsApp es también una red social y que puede hacer mucho daño en grupos, pues si nosotros estamos incumpliendo esos mismos límites y permitiéndoselo, luego no vengamos a llorar. Tienes toda la razón, ¿no? Y haciendo una comparación, que dicen que las comparaciones son odiosas, pero es verdad, si compramos nuestros 12 años con los 12 años de muchas adolescentes y muchos adolescentes, yo me llevo las manos a la cabeza porque es verdad que dicen, bueno, es que son otros tiempos, es que ahora tienen acceso a todo, pero es verdad que hay muchos cambios radicalmente hablando, ya simplemente porque parece que se han adelantado como cuatro años más a la adolescencia. Sí, la verdad es que es algo que observamos en todos los ámbitos y desde la educación, yo llevo 17 años siendo maestra y ha habido un avance de la adolescencia increíble, antes eso no lo notábamos en primaria y ahora se nota, se nota a partir del segundo trimestre de quinto y todo sexto, es algo que, vamos, es evidente, cuando antes no lo teníamos en absoluto. A ver, tiene mucho que ver pues con el entorno, incluso con la alimentación, con todo el tema hormonación de carnes, bueno, tiene mucho que ver con muchísimas cosas, no solo es una cuestión de educación, pero sí que es verdad que culturalmente el entorno está favoreciendo esa anticipación de etapas, que no deja de darnos pena a los que hemos vivido de otra manera porque realmente sabemos que luego las siguientes etapas duran mucho más y que sería mucho más bonito alargar la etapa de la infancia con lo corta que es proporcionalmente con nuestra vida. Entonces, pero tampoco se trata de renegar de la actualidad y decir, de demonizarla y decir, claro, es que esto no puede ser, no se puede negar lo evidente y si se tiene adolescentes a más temprana edad que antiguamente lo que hay que hacer es vivir con ello, acompañar, estar, tender puentes y acompañar en este proceso que es muy complicado y no nos olvidemos que lo más complicado no es para nosotros como educadores o padres lo más complicado es para los niños que son los que sufren esa explosión hormonal y ese desfase en un cuerpo que sigue siendo el de un niño porque realmente son niños. Desde luego que sí, es cierto que debemos entenderlo como un proceso y debemos entenderlo como una etapa diferente. También decir que ojalá la infancia y la adolescencia les llegaran un poquito más tarde porque van a vivir después de haberlo vivido prácticamente todo es como esas ganas de querer vivirlo todo absolutamente. Yo me acuerdo de cuando nos decían nuestros padres incluso nuestros abuelos que bien sabios eran bueno, no tengas prisa que luego vas a querer volver hacia atrás. Después es verdad que cuando ya lo has vivido todo lo bonito también es tomarse su tiempo ir paso a paso así que iremos paso a paso contigo Gael Vargas muchísimas gracias como siempre y seguimos charlando próximamente muchísima suerte en esta próxima ponencia. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la siguiente. Hasta la próxima. Nosotros para finalizar vamos a acercarnos hasta esta parte del plató donde ya me están esperando Rafael Pizarro muy buenas tardes y Marta Fernández de la asociación El Nogalón. Tenemos muchos planes últimamente yo creo que lo primero que tengo que hacer es felicitaros porque estáis tirando la casa por la ventana que necesario esto es como si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma y al revés bueno, que hay que moverse unas veces somos nosotros los que nos acercamos allí y otras veces sois vosotros los que estáis moviendo y difundiendo la cultura algo tan necesario dentro del entorno y del medio rural. Tenemos una actividad para este sábado y para próximamente en mayo también que me ha sorprendido mucho esa segunda actividad contadme. Sí, pues el Nogalón es un no parar es un no parar el compromiso siempre lo decimos es para la tebaida y con la tebaida y Espinoso de Compludo en clave estupendísimo pues para esta actividad que vamos a arrancar ahora en primavera esta primera observación astronómica con la Asociación Astronómica del Bierzo que va a colaborar con nosotros. Será ya casi casi atardeciendo para que todo el mundo pueda estar presente y poder disfrutar al máximo de uno de los mejores espectáculos que nos vamos a encontrar. Recomendamos que la gente empiece a llegar un poquito antes de anochecer porque también la puesta de sol que tenemos en Espinoso desde el mirador de San Mamet es un espectáculo y así pues vamos tomando posiciones allí con la asociación donde primeramente nos van a dar una charla para explicarnos un poquito pues todo el proceso de la actividad lo que vamos a hacer y pues decirnos cómo va a funcionar pues todos estos los telescopios que van a traer van a traer también una cámara para que así también ellos vayan captando imágenes y en las pantallas en la pantalla del ordenador los demás también unos mirando a través de los telescopios y los otros viendo también ahí en vivo pues estas maravillas que el cielo del Bierzo es un espectáculo por supuesto que sí yo quiero hacer un pequeño guiño a Jesús Valero porque en muchas ocasiones nos ha estado enseñando en vivo y en directo ese espectáculo y es verdad que necesitamos siempre seguir apostando por personas que nos hagan amar el mundo de la astronomía que es muy bonito y sobre todo a los pequeños que les encanta sí es una actividad dirigida a todo el público no solo a los aficionados a la astronomía que también los hay en el Bierzo y de hecho ya nos han escrito muchos interesándose y además aprovechar la oportunidad de que la primavera es un buen momento también tiene sus peculiaridades astronómicas y bueno pues ahí estarán esperándonos Venus Marte Mercurio nuestros planetas al atardecer Saturno nos hará más querer al final de la noche las constelaciones Casiopea Scorpio Sagitario que tardarán un poco más en salir hay que decir siempre que en estos avistamientos hay que tener un poco de paciencia abrigarse ir con ropa de abrigo tener paciencia porque bueno el cielo es un espectáculo maravilloso pero a veces se hacen esperar las cosas ver prodigios a veces hay que desde la noche de los tiempos el hombre ha mirado al cielo ahora quizás es la etapa de la historia donde menos miramos donde tenemos que mirar menos miramos al cielo y más miramos a nuestro dispositivo para comprenderlo comprender lo que tenemos alrededor es la mejor forma de comprenderlo y más allá y a veces incluso yo te diría que nos hace hasta mejores personas el mirar al cielo es decir nos pone en nuestro sitio la poquita cosa que somos y como nos devenimos a veces en problemas o cosas que no tienen sentido cuando ese cielo es algo donde podemos reflexionar mirar y darnos esa paz como estamos viendo en esas imágenes maravillosas de la Vía Láctea y además contaminación lumínica ¿verdad Marta? Sí exacto tenemos un entorno además estupendo y genial para hacer esta primera observación fíjate que fotos estás viendo estas nos las han cedido además los actores del concurso de la Tebaida captura a la Tebaida que han captado ahí cielos como podéis ver espectaculares que vamos a tener la oportunidad de verlo sale sale aquí Ana entonces bueno pues a ver si el tiempo nos ayuda aunque tengamos poquitas nubes pues podremos podremos verlo sin problema ninguno y animamos a la gente a que suba y pues comparta con nosotros ese momento es que son imágenes impresionantes de verdad en las dos ediciones de captura a la Tebaida hemos recibido fotos de ambiente nocturno y muchas son estupendas hay más alguna más en cuanto a la meteorología esperemos que se acompañe pero bueno si no pues habrá que dar una alternativa pero bueno ya lo anunciaríamos espero que tengamos suerte con el sábado sábado a las diez y medias cuando empezaría la actividad y luego pues hay un chocolate también para calentarse los dulces acompañar un poco desde luego y bueno pues también el lado más dulce lo vamos a tener próximamente no quiero anticipar nada solamente voy a decir este nombre Drone Experience vale en mayo estad atentos porque se va a preparar algo muy muy interesante ya se nos va acabando el tiempo que es que a mí se me pasa volando con vosotros gracias no sé si es que tendremos ahí la cabeza en las nubes mirando el cielo que eso es muy también muy interesante para descubrir los secretos que tiene reservado el cielo de esta primavera así que chicos muchísimas gracias como siempre por seguir apostando por el viento y todos tenemos un deseo un deseo claro que sí así que a seguir creando historias y a seguir también tejiendo momentos para fomentar la cultura eso sí si estáis interesados tenéis algún tipo de duda para participar ya sabéis que también podéis escribirnos a nuestras redes sociales o incluso si queréis participar contando algo que os haya maravillado os haya sorprendido aquí en la 8 que estamos al lunes y hay que arrancar la semana como sabemos con una buena sonrisa nos vemos mañana un besazo chao 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 chao